Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti y que le voy a hacer Se pinta de colores toda mi alma Con esa dulce luz de tu mirada Y el ver que sonreír o verbo así en el ver Me enamoré de ti y no me lo esperaba Que algún día yo que amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Miro más el cielo y vuelto entre ellas al dormir Y ahora tengo mi fortuna Que esperar la luna y al pensar no sonreír Me enamoré de ti y no me lo esperaba Hoy salen los papis controlando la cumbia A ver si me quedo sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero en la vista y lo sabe yo Aunque quererte tanto también me mata Es el viento, tu pelo, tu libertad La que me muerde La que me muerde Es el deseo constante de amarte más ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada se vuelve loco Mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento Si en cada momentito que no me quieres Estás conmigo en su cabeza que se dispara Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Y lo bajito que me hace falta Controlando la cumbia Los papis Si estoy bien o estoy mal ¿Qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó Me rompiste el corazón Y no volveré Ya no volveré contigo Ya no Diviértete Borránchete Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amaras una mujer ¿Y qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada de nada Y si él Fue difícil Fue difícil Al intentar Que ya no te querías Qué gran error Haberme entregado Tanto A ti Fui poniendo cada Una de tus buenas mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Amor Pero ya no Ya sé que tú no me querías Amor Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.